Hola amigos, soy el Gato Tom Policía, el agente 123 de la Brigada Nacional de Policía. Mi misión como el agente 123 de la Policía Nacional es mantener toda la seguridad que hay en el mundo, tanto de niños como de gatitos. Llevo más de 15 años en el servicio y mi misión es mantener a todo el mundo salvo de los delincuentes. Que no se te olvide que siempre vas a poder confiar en la Policía Nacional, siempre estaremos aquí los gatitos para cuidar de ti, no se te olvide. Y ahora estoy aquí con mi mascota Floppy y quiero cantaros la canción oficial de la Policía Nacional, la loca academia de policía. Loca academia de policía 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Un besito a todos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!